Esta noche crecerá como hiedra tropa dura La semilla de la resa en la flor o en el barro así Esta noche crecerá en cada mar al cielo Miremos en sus ojos como alfombras voladoras Quiero que nos subamos al cielo Quiero que nos subamos al cielo Quiero ver desde el aire, la tierra y el mar Yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder bajar Yo no quiero que nos subamos al cielo Esta noche sonarán los tambores de fiesta El latido enloquecido, el albado en la ciudad Esta noche nuestras voces remontarán el viento Contaremos las estrellas para ahuyentar las penas Quiero que nos subamos al cielo Yo quiero que nos subamos al cielo Quiero ver desde el aire, la tierra y el mar Yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder bajar Yo quiero que nos subamos al cielo Yo no quiero irme, yo 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 no quiero morir, yo quiero subir y poder bajar Y esta noche crecerá la semilla de luna Y dará de frutos otras estrellas y subiremos a recogerlas Yo quiero que nos subamos al cielo Yo no quiero que nos subamos al cielo Yo quiero que nos subamos al cielo